¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un buen tiempo. Y mi hijo Gustavo va a quedar solito. No tiene quien lo cuide. ¿Tú podrías cuidarlo? Sí, sí. Míralo. Mírale esa carita. Parece como si fuera medio caído de la mata, ¿verdad? Sí. Es un poquito vos. Tienes razón. Pero bueno, pero... ¡Suscríbete al canal! Espere. Estamos hablando algo muy serio. Sí, señor. Mi hijo Gustavo es lo más importante y lo que más quiero en esta vida. Él ahora va a quedar solo porque yo voy a ausentarme durante mucho tiempo. Y pues no tiene quien lo cuide. Necesita a alguien que lo cuide y a alguien que lo quiera. ¿Sabes qué, señor Aristóteles? Ajá. Hay a alguien que lo puede cuidar mucho mejor que yo. Mi mamá. Ella es... Ella es loca. Y medio caída de la mata también. Pero es buena. Es la mejor mamá de puta. Me parece muy buena idea. No sé cómo no se me ocurrió antes. Es más, podemos hacer algo. ¿Qué tal si los casamos? Así de esta manera se cuidará el uno al otro. ¿Qué te parece? Sí. Y te voy a pedir otra cosa. También quiero que cuides a una persona muy importante. A ti. Quiero que estudies, que te formes, que te conviertas en una gran artista, en una gran cantante, para que cuando seas tú muy, pero muy famosa, yo pueda irte a visitar Europa. ¿Qué tal Europa? ¿Podemos vernos en Europa? O hasta por allá, por China. Allá lejísimo. Me parece muy bien. Entonces, ¿es una promesa? Es una promesa. ¿Lo puedo llamar abuelo? Sí. ¿Qué fueron esos tiros, Lucrecia? ¿A quién le disparaste? Apártate de esa puerta, Lucrecia. La policía tiene orden de entrar. Así es. Baja el arma. ¿De verdad quieren entrar? Responde a mi pregunta. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Disparaste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Lo mataste, Lucrecia? Sí. Me maté. ¡Suelta el arma! ¿A quién mataste? ¿A quién más estaba en ese cuarto, Lucrecia? Preferí matarlo antes de que ustedes lo humillaran con sus preguntas. ¿Y tú no te atrevas a cuestionarme, Lucrecia? Nadie, nadie, nadie lo conocía como yo. Siempre me dijo que prefería estar muerto antes de que lo llevaran preso. Ten cuidado con lo que haces, Lucrecia. La vida de Valentín me pertenecía a mí. Por eso lo maté. No, hija, por favor. Yo. Yo. Yo, Valentín. Yo. ¿Por qué me tienen tanto miedo, ah? Dije que te amo, mi amor. Por lo suficiente, ¿verdad? Te amo, mi amor. Te amo mucho. Dale, mi amor. Mi amor, despertate. ¡Dosón! ¡Dosón, nosotras, por favor! ¡Dosón! 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 Dale, mi amor. Dale, mi amor. ¡Dosón, nosotras, por favor! ¡Dosón, nosotras! ¡Dosón, nosotras! Ven, tranquila. Papá, se enterra, ¿no? Dios, gracias por ti, milagro. Dios mío, gracias por ti, milagro. ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! Tiene miedo, señora Sara. Muerto es más sin nada. Y Valentín está muerto. ¡Apáltate, Lucre! ¡Dosón, suéltame! ¡Dosón, suéltame! ¡No quiero interés para entrar ahí! ¡Dosón, suéltame! Lo mató. Tiene razón, está muerto. ¿Quién? ¡Dosón, suéltame! ¡Dosón, suéltame! Para ver. Él es el verdadero Valentín Serrano. Mírenlo todos. Él es Valentín Ferrari. Chacha, no se preocupe. Mire que su abuelo le va a echar un cuento que se va a quedar bien dormido. Sí, pero yo quiero un cuento de miedo. Chacha, ¿es un cuento de miedo? No, no, no. Un cuento de miedo no, porque después el que no puede dormir soy yo. Lo que ha llamado ese cuento de miedo. ¿Lo que decía? Chacha, ¿por qué? Esa mujer es loca. Loca, no, no. Mira, yo te voy a echar un cuento. Tengo para que te quedes bien viendo, bonito, profundo. Mira, ¿tú no sabes el cuento del gallo pelón? ¿No lo sabes? Bueno, mira, el gallo pelón, había una vez, había una vez, ¿cómo que el gallo pelón? Mira, llegó tata. ¿Tata? ¿Qué es tata? Sí, abuelito, mira, ahí está tata. Yo, yo quiero saber lo que yo me estoy imaginando. Yo. Ven, tata. Cuando abuelo te va a echar un cuento. No, quiero ser el gallo. Ay, quiero ser la vieja peluja. Ay, nadie. Llama a la estación para que se lleven al cadáver. ¿Quién era realmente ese hombre, Lucrecia? Ella tiene razón. Él era el verdadero heredero, un pobre psicópata llamado Valentín Ferrari. Valentín no era un psicópata. Sí lo era. Y debiste entregarlo a la policía. Pero estás tan loca como Valentín, como Lorena, como todos los inmorales que conforman la sacrosanta familia Ferrari. Dios, pero ¿quién es Lorena? ¿Qué hacía este hombre aquí escondido? ¿Por qué nadie podía entrar a esta habitación? Porque estaban escondiendo a un loco muy peligroso, Sayoa. Lorena es la madre de Lucrecia, la nana que crió a esta infeliz. Un niño rico, malcriado, condenado a manejar la fortuna Ferrari. Lo mismo que querían hacer con tu hijo. Pero él se negó, se reveló, así que los padres decidieron ingresarlo en un internado. Y el primer fin de semana que vino de visita, los mató a los dos, mató a sus propios padres. Claro. Contado así, suena muy esclaboroso, Lucía. Pero no. Valentín solamente quería tener su propia vida. Él no le importaba el dinero. Él tenía sus sueños. Quería ser tenista. No lo defiendas. No hay excusa, Lucrecia. No debieron salvarlo de la policía. Bastante que te lo dije, que lo entregaras, pero tú no. Tú preferiste mantenerlo aquí, drogado, mantenerlo encerrado, soltándolo de noche para que saliera por la puerta de atrás la que da al jardín. Eso era como tenerlo preso. Esa no era vida para él ni para nadie, Lucrecia. O sea, que él fue quien mató a mi hermano Francisco, a Sebastián y a Alicia. Tú permitiste que mi hija entrara a esta habitación sabiendo que Valentín era un asesino. Eres tan asesina como él. ¡Asesino! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡Mami, mami! ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Mi abuelito se murió de su... ¿Qué? ¿Cómo? Ya va, Juanchito. ¿Dónde está tu abuelito, Edif? Llévame donde está tu abuelito. Vamos. Ah, señora. Ellos estaban en el cuarto. Ay, virgencita santa, que no le haya pasado nada a mi piazo de animal, a mi burro bello. ¿Qué pasa? Jacob, papá, despierte, por favor. Ay, mi amor, despierta, por Dios. Despierta, reacciona, chico. ¡Papá! Eh, perdón, ¿quién es esta señora? La tata. La abuela. Jacob, hijo. Reacciona, chico, reacciona. Ahí está la vieja pelúa. Ahí está la vieja pelúa. Ahí está. Sí, sí, yo la vi, hijo, pero cármate, cármate. Yo no la quiero ver. Ya la vemos, papá, mira, estamos aquí, nosotros también la vemos. Esa lleva, tú conoces a la señora esta que está aquí. Tú sabes quién es. Ya, ya, ya. Ella debe ser Lorena. La mamá de Lucrecia. Sí. Allá es la tata, la abuela. Venga, chico. Sí, no olvides, sí. Ven con papá, ¿sí? Ve que tu mamá... Me quedo con ella. La vas a sacar para otra parte. Está brote todavía. Sí, sí, yo. No sabe lo que hace, mamá. Vamos, venga. Venga. Mi hijo, ya se fue ella. ¿Ya se fue? Sí, mi hijo, ya se fue ella. Ay, mi celosa. Viste que yo no estoy loco, chica. Viste que la vieja pelúa existe, de verdad, de verdad. Yo no quiero verla. Yo no quiero verla más. Ya, ya. Ya. No puedo creerlo, pero... La paciente está estable. Todavía no puede explicarme que fue exactamente lo que la curó. Dios, mi son milagro. Los milagros todavía existen. Nunca se debe perder la fe, Tercho. La verdad es que no encuentro otra explicación. Eso es lo que tú eres para mí y mi vida. Yo... Quiero que te pares aquí. Lo que te ocurre ya, para sacarte de este lugar. Yo no aguanto más un día sin casarme contigo. ¿Quieres que sí? A ver, María Purísima, ¿quién será ese ser que llevan ahí? Ese ser con mi gente, compa y yo. El tío es que ese es el verdadero difunto, Valentín Ferrari, porque el del cuadro era un estafador. Sí, sí. Era un maniático asesino. Yo no sé por qué nosotros corríamos tanto peligro en esta casa. ¡Qué angustia! Se han podido vivir como ricos toda la vida. Son unos idiotas. Lo único que tenían era que hacer lo que yo dijera. Eso era todo. La libertad no tiene precio, Lucrecia. ¿Y a qué sirven tantos millones si se vive con miedo? Llegué todo lo que te dé la gana, Lucrecia, pero resulta que algunos preferimos vivir con ética y con moral en vez de vivir con culpas ajenas. Siempre habrá gente dispuesta a vender su conciencia. ¿No es así, Lucía? Ahí radica la fuerza de los que tenemos el poder. Estás muy mal, ¿sabes? Pero ya en la cárcel vas a aprender. Vas a saber lo que es la realidad de la vida. Lamentablemente vas a conocer la realidad más fea de todas. Vamos. Un momento, Chuta. Antes que se la lleve yo tengo que preguntarle ¿con quién me casé? ¿Quién es ese hombre con el que me casé, Lucrecia? ¿Quién es? Marco Fierro. Mi medio hermano. ¿Nataste a tu propio hermano? Medio hermano. Quería adormecerlo para que se ayudo a creyera que éramos amantes. Pero se me pasó la dosis. Se me heredó. Mentirosa. Tu intención era matarlo porque eres una criminal. Se había vuelto un idiota, Forza Yoa. Quería abandonarlo todo después de que había sacrificado su vida por la familia Ferrari. Sí. Sacrificio. El muy desgraciado y ambicioso prefirió dejar de ser quien era para usurpar el puesto del heredero. Gran sacrificio. Ponerse al frente de la fortuna Ferrari. Cállate, borracha, que tú también contribuiste a su muerte. O sea, que yo me casé con un Marco Fierro y legalmente estaba casada con el hombre que se acaban de llevar. Eso. Te lo íbamos a decir más adelante. Te hubieses convertido en la dueña de un gran imperio. Pero eres tan estúpida. ¡Ay! Más estúpida serás tú, asesina. No te das cuenta que te están llevando a presa. Teníamos tantos planes para Juan Valentín. Mami, ¿qué pasa? Juan Valentín, mi vida. No pasa nada, solo que nosotros no le vamos a ver la cara más nunca a esta mujer. Juan Valentín, mi amor. Ven, ven conmigo, dame un beso. No me rechacen, mi amor, ven. No se lo lleven. Juan Valentín, suéltame. Juan Valentín, mi hijo, suéltame. ¿Usted quería decir algo más? Elizabeth, yo... yo quisiera pedirte perdón porque nunca te pude amar como tú lo necesitabas. ¿Mamá eres tú? Juan Valentín, no te preocupes por mí porque me abres tú bien. Solo falta que me perdones y que me digas que siempre me vas a querer. Claro. Claro que te perdono, mamá. Yo te quiero tanto. Te amo. Y te prometo que nunca te voy a olvidar. Te lo prometo. Yo te amo, linda. Te amo muchísimo. Y yo también te prometo que siempre te voy a olvidar. Porque tú eres mi hija. Que Elizabeth Zamora de Gutiérrez descanse en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No es lo que yo quería, Lucía, pero al menos el juez te dio esta clínica como cárcel. Aquí vas a estar, mi hija. Apenas pude ir al funeral de mi hija y ahora no voy a poder ir a la boda de Lali. Tranquila, mamá. Cuídamela, mi amor, sí. Lali. Lali, abrázame, Lali. Abrázame fuerte, Lali. Perdóname por todo, hija. Perdóname. Perdóname. Te quiero, tranquila. Mira, yo te quiero, mamá. Yo te quiero muchísimo, hija. Yo te quiero muchísimo. No dejes de abrazarme. No dejes de abrazarme porque tú lo sabes, mamá. Lo que yo necesité, lo que yo siempre quise, sentir un abrazo duro, mamá. Sentir tu calor. Te quiero. Yo también, hija. Yo también te quiero mucho, mucho, mucho. Mucho. Devuélveme la pieza la que tuve y no sabía. Devuélveme mi alma en compañía de la calma y devuélveme la fuerza que se perdió entre toda mi inocencia. Mi amor, mi amor, todavía están en pijama. Por Dios, levántense, bájale, levántense. Mire que, que hoy tenemos visita. ¿Ah? ¿Visita de qué? Mi amor, se te olvidó. Por Dios, hoy vienen las muchachas, mi mamá. Tomamos a las muchachas viejas, ¿eh? ¿Qué has pasado? Dame el favor y te levantas. Vamos. Bueno, Andrea, hoy vamos a ver los videos. ¿Ahí te levantas? ¡Oy! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Escucha, salió, salió. Hoy Venezuela juega la pre-final para clasificación del mundial y estamos muy cerca de conseguirlo. Por favor, oílo, oílo. Manos a la obra. Vamos. 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 Arriba, arriba. Uno, dos y tres. Arriba. Arriba. Usted me va a hacer el favor y va a subir a bañarse y va a bañar al sardino. ¡El sardino! Sí, señor. Y se me pone muy, pero muy guapo. ¿Más? Y recuerda que tienes que jugar en la tasca los refrescos y la comida que encargué. ¿Sí? Ok, entonces yo me voy con el sardino. Lo bañamos, lo cambiamos y nos vamos para la tasca. ¿Verdad? ¡Win, win! Vamos, pues, tocando los tambores, tocando los tambores. ¡Ay, Dios! Anilita, ven acá. A ver. ¡Uy, Dios! ¡Déjame decirte que está muy, pero muy bonita! ¿Tú? Gracias. Gracias, mamá. Tú también estás bella. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Viva mi panita! ¿Cómo estás? Mírame, nosotros estaceremos el carro allá al frente. No hay problema, ¿verdad? ¿No se roban los carros? No, tranquila. No, estás segurísimo. ¿Y trajiste el video? Ay, manita, con el dolor de mi espíritu no lo traje. Le dije a Gustavo que no lo trajera porque, mira, yo soy buenísima para echar cuentas, ¿sabes? Y si tú quieres, yo te reescribo cómo fue el asunto. Con pelos y arquetillas. Ay, Dios, ¿qué te pasaste? Yo estuve comiquísimo, chica. Eloína, la idea de esta reunión era que nosotros viéramos todos los videos de nuestras bodas. Ay, no, manito, pero es que el mío quedó mamarracho. No, 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 no. Mira, aquí te traigo el café. ¿Dónde lo pongo? ¿Ah? ¿El café? ¿Dónde lo pongo? Por allá, pasa. Bueno, permiso. Bueno, muy bien. Buenísimo, pase. Está en su casa. ¡Vamos, fué, 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 fué! ¡Pero traigas! ¡Pero traigas! ¡Pero traigas! Mira, aquí tengo la empanada. Mami, bendición. Yo te bendito. Ayudito. No, no, no. Por ahí, por ahí, ¿la llevamos? Por allá, mami. Hola, ¿cómo están ustedes? Mira, ¿y mi papá? Tu papá se tuvo que devolver a buscar el video. Sí, sí, sí. Fíjate, mi hija querida es lo más importante. Ay, qué raro. Ah, pero bueno, entonces, vamos a tener que llamar a un fiscal porque pensamos a este papá. Venayos, yo pensé que no iban a venir. No, no hay ni perdernos todos los videos de los demás, para nada. Mira, aquí está el nuestro. Buenísimo. Tiene que ser el primero, digo yo, ¿no? ¡Abuena, chicas! ¿Cómo están los más lindos de esta casa, mi amor? Anita, hazme un favor, mi vida. Sube al cuarto para que busques el video de tu papá y mío de la boda. Es que Juanchito siempre se lo lleva y lo esconde y lo trajo a pelear por ahí. Yo no sé. Sube, ¿sí? Gracias, mi amor. Bueno, 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 bueno. ¿Qué les parece si nos organizamos para ver los videos? Sí, hija. Ah, porque yo les voy a decir una cosa. Mi video fue el mejor. Eso no te lo discuto, porque el mío fue un desastre. No, no, eso quedó horroroso. Fue una película de terror. ¡Muchas! Ya. ¡No, no, no! ¡No me das escaldo frío! ¡No, no, no! ¡No me das pelote! No, Bernardo, no, pero la pasamos de lo mejor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero entonces me acompañen, vamos. Vamos, que por acá venganse todos. ¡Venga, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Ven a tu casa! ¡Adiós! ¡Mira, chicos! ¡Ay, María Pudrísima, chicos, que me hacen parta panza para comer de todo esto! ¡Ve a eso! ¡Qué siempre se anda! ¡Bus! ¡Trogarán una frita ahí, huevo! ¡Chacho, sin pena! ¡Mira, mira, mira, mira! Tenemos que ver el partido de hoy, compadre. Tenemos que verlo. No sé tú, caballo, pero yo no me prezo por el final. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves, huevo? Ya falta poco y yo aquí no veo movimiento. Mira, ¿será que por casualidad aquí habrá otro televisor? Mientras nosotros vemos el partido, ustedes ven esos videos. ¡No, señor! Bernardo, tú por lo menos te quedas aquí. ¡No, no, no! Pero primero, señores, porque todos tienen que ver a Bernardo cantando música llanera, por favor. No. Pues me van a chalequear toda la vida y no vayas a poner esa parte. ¿Por qué es la parte más? No, también puede ser. Señoras y señores, con ustedes, Bernardo. ¡Bernardo! 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 ¿Qué es eso? ¡Bernardo del mundo! ¡El novio! ¡La novia! ¡La novia! Larga, mi amor, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Se quedó bonito, se quedó bonito. Además, déjame decirte, cuñadita, que te veías... ¡Venísimo! Pongan el otro video. Pongan el otro video. Voy, voy, voy. ¡Vamos a ver qué nos encontramos ahora! ¿Qué es lo más importante de mi vida? ¿Qué? ¡Es el día de mi boda! ¡Es que me voy a casa! ¡Me voy a trabajar en un restaurante de carne en barra! Desde ya les digo que esta no fue mi idea, por supuesto, sino de Bernardo. Yo todavía no estoy muy convencida. Bueno, lo que es, mi amor, si te ves preciosa, te ves preciosa. Ay, mamá, me cuesta la botica ahí, me cuesta la botica. ¡Hoy, ay, ay! Nos vamos a casar así, porque a Bernardo le dieron un precio paquete en este sitio solo por éxito. ¡Uf, tíri! Le damos un macho, aclaro. Así que, bueno, aquí estoy ahorrando para Bernardo. ¿No hay dinero? Ajá. ¿Va? ¡Muy bien! ¡Nada! Como es su intención en el matrimonio, unan sus manos y declaren su consentimiento ante Dios. Yo, Bernardo, Mujica, Te tomo a ti, Eulale, como mi esposa para hacerte fiel en la prosperidad y en la prosperidad. Y los declaro marido y mujer. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todavía están hablando, no ha comenzado, no ha comenzado. Mira, Jacobo, Jacobo, espérate un momentico ahí. Dame acá el video que tú eres capaz de esconderlo ahí con la paella. Dame acá, chico. Sí, pero si no la vemos todos los domingos. Jacobo de Cegarra. Jacobo de Cegarra. Me haces el favor y te quedas aquí con todas nosotras. Las mujeres para ver el video. Si no la vemos todos los domingos. ¿Cuánto estás diciendo tú, pues? Que yo te he rayado, ¿qué? Cuánto mil, cuánto, chico, qué cosa. Señoras y señores, comadres y compadres. Ahora van a ver el mejor video de la historia. El video de mi boda. Ya lo van a ver. Copiche, copiche. Que no cunda el pánico. Vamos a ver el partido arriba en el cuarto de Juanchito. Y a Moncho dejamos aquí por jardón. Vamos. ¡Jacobo! ¡Jacobo! Muchachos, no vienes para acá para ver los niños de la boda. ¡No, no, no! ¡Que no me digas solo! ¡Me voy a ir a solo con ese muerto! Muy bien, Emilio, muy bien. Jacobo, muchacho, mírame la cara de felicidad. ¡Qué siempre que me pones así de contenta! ¿Y eso? ¿Qué hace el señor Aristóteles ahí? Lo que pasa es que esa boda fue cortesía de mi papá. ¡Ew! Rosa y Rosita, hoy es el día más feliz de tu vida. Y espero que día a día seas más y más feliz. Claro, eso depende de ti, Jacobo. Yo perdí en esta justa y me retiro. Pero no porque no ama a Rosa, sino porque ella no tenía más ojos que para ti. No sé qué era lo que te oía, porque bien feo que eres. Pero tiene un buen corazón. Y eso es lo que ella vio en ti. Te llevas una gran mujer, Jacobo. Hoy, ante Dios, se declararán marido y mujer. Te deseo que tengas mucha suerte y mucha prosperidad. Es verdad que es una belleza. Es una belleza, chica. ¿Qué no me tienes que decir? Es más feo que yo, chica. Bueno, pues eso fue un gesto admirable. Imagínate, pagarle la boda a su rival. Eso demuestra que es un hombre que tengo en corazón, ¿no? Me lo quiero mucho. Me lo quiero mucho. Me lo quiero mucho. Gustavo, por favor, se va a la escuela y dile que... Que yo amo. Y no sé qué es la figura de hecho, todos nosotros. Es una lástima que puedes estar aquí con nosotros hoy. Y tú puedes estar aquí viviendo. Mira, mamá. ¿Tú estás segura de lo que estás haciendo? ¿No querés que tú después te puedas arrepentir? ¿Qué te pasa, muchacho impertinente? ¿No te das cuenta que este es el día más importante de mi vida? Mi sueño por fin se hizo realidad. Yo caminando aquí, frente al altar, delante de mi Dios. Y sobre todo, muchacho, me voy a casar con la mula cerca de tu padre. Ay, Rosita. Yo no sabía que te veía así tan hermosa, vestida. Si no, ya se me hiciste que asabante. ¡Aderrante! Quiero pescar tu amor con mi atarraya y quiero llevarlo a navegar conmigo. Quiero pescar tu amor con mi atarraya y quiero llevarlo a navegar conmigo. Y por el poder que me consigue la Santa Madre Iglesia, lo declaro marido y mujer. Puede ser la mujer. ¡Aderrante! ¡Aderrante! ¡Hey, Jessica! ¡Y el beso! ¡Por fin, abuelo! ¡Por fin te casaste con mi abuelo! ¡Losa! ¿Qué? ¿Qué es eso? Mi amor, gracias a tuve sido la primera más feliz de ti. Mi burro ha hecho aprendado. ¡Bien! 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 Cada vez que veo ese video lloro de alegría. No me canso de darle las gracias a Dios porque siempre nos está complaciendo con nuestras bendiciones. Lloro de alegría, mi hija. Lloro de alegría. Me encanta, me encanta. Me encanta que usted siempre llora de alegría. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay no, manita! Ya va, ya va, ya va. Ay, que sentí que me dio como un minisiponcio. ¿Ah? ¡Sí! Ay, será, eso ponselo, Ina. Pero ya va, ¿cómo te sientes? ¿Qué? Chica, esos son los nervios. Quédate tranquila. No, no, no. Ya va, ya va. Espérate un rato. Es que me dio como... como... como náuseas, una cosa. Sí, sí, como... como vómitos, mareos. Mira, mi amor, usted tranquilita, manita, tranquilita, porque te tienes que casar. No importa que te hayas comido la merienda antes de tiempo, pero de que te casas, te casas, manita. Ya, ya va. ¿Y mi guzi? Tu guzi ya viene subiendo. Lo que pasa es que tiene un problema con la altura. Eso. ¡Ay, habráse visto! ¡Ah! ¡La novia llega primero que el novio! ¡Cállate! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso, güey! Ya usted dijo, lo declaro, marido y mujer. Ya. Ya va, mi amorita. Apenas vamos a arrancar. Calma. Pero, pero... Pero usted lo ha dicho, señor güey. Lo declaro, marido y mujer. No lo ha dicho, no lo ha dicho. Díganlo. Ustedes me disculpan, pero yo esta ceremonia así no la puedo realizar. No, ya va, cálmate, que todavía falta. Sí, pero... Yo quiero que usted me diga, mire. Usted no ha dicho todavía, lo declaro, marido y mujer. No lo ha dicho. Usted no está viendo que este señor está borracho. Este señor no está en sus cabales. ¿Por qué? Ya va. No, no, no. O sea, él está bien. Él está en sus canales. ¿Verdad, Guzi? ¿Verdad, mi amor? Sí, sí, sí. Pero usted no ha dicho, lo declaro, marido y mujer. No lo ha dicho. Díganlo de una vez. Bueno, también. Vamos a darle esto rápido. ¿Sí? Señor Gustavo San Pedro, ¿acepta usted por esposa a la señora? Yo la acepto. Ya yo la acepté. ¡GUSTAVO! Dime, mi amor. Dime, dime, dime. Díganlo de claro, marido y mujer. Me disculpan, pero esta ceremonia no la puedo realizar. Confíese que no hay nadie que se opone. ¿Verdad que no hay nadie que se opone? Si se opone, que se calle para suerte. Claro, claro, marido y mujer. Por favor, continúe. Sí, sí. Diga, por favor. Pero bueno, ya vayan. Diga si los declaro marido y mujer. Bueno, está bien. Los declaro marido y mujer. Por favor. Por favor por favor. Por favor. Por favor, por favor, por favor. Ven, volve, vale, volve. Alemolinio. Les dice todos diosantos y amаешьos de infini. ¡ according to allās tr ultim Arabia. ¡Bravo! ¡Bravo! Mira d Mirumets, gracias. Sergio. ¡Listo! 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 Mira Eloina, yo te digo una cosa, yo que tú mantengo a este señor lejos de whisky hoy. ¿Cómo amanecí ese ratón? Me duró muy poquito. Come la cosa, mi amor. Mira, mira, mira. ¡Adiós! Pon a metal que mira, vamos a aprovechar que está todo el mundo aquí. Porque mira, déjame decirle que estamos embarazados, mi amor. ¿Por qué si a mí le gusta tanto esa vida? A mí me encanta. A mí me gusta otra vez. Y siempre que la ves, siempre haces como hipnotizado. Mira, fíjate, fíjate. Aquí está volviendo a poner otra vez. ¿Qué estás viendo, hijo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Señor a todos! ¡Pase, pase! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre! Mira, ¿viste? Esa es la copia que nos pidió a él solito. La guarda en una carta secreta. Vamos a tirar un dedo porque mi papá y mi mamá se van a atasar. Papá, aceita a mi mamá por esposa. Claro que sí, hijo. Por supuesto que la aceptó como esposa. Salló a del Valle Mujica. Yo te acepto como mi esposa y como la madre de mis futuros hijos. Porque yo te voy a dar hermanitos. Yo te acepto como la única mujer de mi vida. Para amarte y respetarte, en las buenas y en las malas. Por encima de todas las cosas. Para hacerte fiel por el resto de mi vida. Mamá, ¿aceptás a mi papá por esposo? Sí, mi vida. Acepto a tu papá Juan Andrés Gutiérrez como a mi esposo. Para amarlo y respetarlo en la alegría y en el dolor. Para ser su compañera en la riqueza y en la pobreza. Para amarlo por siempre. Hasta que la muerte los separe. Entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido jamás los separa el hombre. Papi, ahora puedes besar a mi mami como a la novia. Papi, ahorita puedes besar a mi mami como a la novia. La verdad, no me siento tan mal cuando me olvido un poco de ti y descansa a mi sufrir. Papi, ahorita puedes besar a mi mami como a la novia que te llevaste un día. Devuélveme la risa, la que tuve y no sabía. Devuélveme mi alma, en compañía de la calma. Devuélveme la fuerza que se perdió. Papi, ahorita sí puedes ver al sur. ¡Ey! ¡Ey! Muchachos, pero hay que ver que los hombres sí son aguafiles. Son perfectos para romper la magia del amor. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que entonces interrumpir la cosa para ir a ver el fútbol? ¿Por qué? Ay, qué hora es que Dios no le da chancleta a burro. No, muchachos. Te dice chancleta a burro, manito. Por eso es que no paren. Bueno, bueno, bueno. Como los hombres son esos, hombres. Vamos a dejarlos que vean tranquilos su fútbol. ¡Vencio! Después de todo está jugando Venezuela, ¿no? ¡Venezuela! ¡Venezuela! Está bien, pues. Está bien. Vaya, vamos, vamos. Gracias, guachito. Gracias. No saben lo que se pierde, compañero. No saben. Vente, vente, guachito. Vente. Vente, miren. Mira. ¡Venga, venga, venga! ¡Adiós! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Meche! No sé. Viendo aquí tantos videos y tantas cosas. No sé. No te dan como ganita así de casarnos. Bueno, bueno, nosotros lo estamos pensando ahí más o menos Sí, sí, mira que yo a esta mujer no la pierdo Sí, no, la meto presa Bueno, bueno, oigo al tambor, oigo al tambor Ya yo mal pensado Yo quisiera proponer un brindis No, no, no más cerveza para mí Yo quisiera proponer un brindis Quisiera darle las gracias a Dios y a la Virgen por este maravilloso momento Amén Y bueno, de verdad me van a disculpar el ataque de sentimentalismo Pero hace tiempo yo le hice una promesa a mi esposa Yo le prometí que algún día íbamos a estar todos reunidos alrededor de una mesa como esta Cenando en paz, como una familia agradecida con Dios Así que gracias, señor Y gracias también a todos ustedes por estar aquí con nosotros hoy Aquí nos tienes a llevar Cenando todos juntos en paz, por fin Como una gran familia Por ti en mi vida Mujer de mi vida Ya, 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 ya Bueno, bueno, ahora sí puedo, ¿no? Pero respete a la familia Así que para mi esposa y para mí es muy importante que estén todos aquí con nosotros Como eso, como esta gran y hermosa familia que somos De verdad, gracias Gracias, Dios mío Y bueno, ahora sí A final por Venezuela que ganó ¡Viva Venezuela! 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 Y te llevas de un día Te vuelvo en paz Entre toda mi inocencia No quiero ya cantarte No quiero ya pensarte No quiero hacerme daño Imaginando mi futuro a tu lado